El día de hoy nos encontramos acá en el mercadito de agricultores de Isla Centro para poder diagnosticar lo que saben las personas sobre ITS y el uso del condón femenino. Estamos acá por el proyecto de Islita TV de No Más Violencia. ¿Tú conoces lo que son las ITS? No, no sé qué es. ¿ITS son las infecciones de transmisión sexual que se pueden adquirir o ETS antiguamente nombradas? Ah, la enfermedad, ya, perfecto. Recién me enteré de que en realidad había cambiado de ETS a ITS, entonces no sabía hasta ahora, así que ahora lo sé. No, la verdad que no. ¿Y las ETS, infecciones de transmisión sexual? No, la verdad que tampoco no me suelen. ¿Quisiera saber si tú tienes conocimiento de lo que son las ITS? No. ¿Y ETS, nombradas antiguamente como infecciones de transmisión sexual? No. No, no, nada. ¿Pero a qué te refieres con el instituto de previsión? No, 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 las ITS son infecciones de transmisión sexual. Ah, pero claro, claro. Sí, pues claro. ¿Escuchado alguna vez sobre las ITS, infecciones de transmisión sexual? Sí, 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 sí. ¿Conoce cuáles son algunas de las ITS que podemos contraer? Sífilis, gonorrea, ese tipo como cosa, o VIH, que son como enfermedades más comunes. Sífilis, gonorrea, que da cáncer intrauterino, pucha, no sé, hay tantas. Uy, no se me viene tan rápido la memoria, pero clamidia, aparte clamidia, las tengo, pero me pillaste en forma sorpresiva. No me las sé todas, sé algunas, no sé, sía, gonorrea, sífilis, herpes, hepatitis B, si no me equivoco. ¿El VIH, por ejemplo, te suena? Creo que sí, el VIH, creo que es el que más conozco. ¿Sabe si es que son prevenibles y cómo las puede prevenir? Sí, manteniendo una pareja sexual, idealmente, y con el preservativo. Abstinencia, pareja sexual única. Medidas de cautela serían el uso de preservativo, ¿cierto? Mantener relaciones con parejas estables, ¿cierto? Y mantener siempre los chequeos médicos necesarios para poder iniciar alguna actividad sexual. Sí, lo más común, el cuidado de alguna medida preventiva por parte del hombre o de la mujer, el condón, tal vez, o alguna medida que te pueda solucionar a través de un consultorio, tener una pareja estable. Con protección al menos, por ejemplo, el condón, creo que previene el 100%, creo. Y, bueno, hay otras que también simplemente con el hecho del aseo que uno tiene que tener diario, ¿cierto? También puede, al menos, mantener las barrayas y mantener, quizás, una salud sana, digamos. Sí, usando preservativo y haciendo constantes controles. ¿Sabe si tienen cura, por ejemplo, estas ITS? Sí, todas, hoy día todas. No, no tienen, o sea, cura hoy día no tiene, pero hay que, más que tratamiento, yo creo que es tratar de no contagiarse. Hay que prevenirlo de alguna forma para tratar de no contagiarse. Sí, con antibióticos, he leído mucho. Con respecto a antibióticos, muchas de ellas. La mayoría sí excepto el SIA. Al menos, bueno, ahora no sé si supieron que había salido un, como un tratamiento y ya les había curado el SIA. Pero bueno, el SIA es como un síndrome, entonces, como va un poquito más allá que como infección, no estoy tan enterado de eso, pero creo que sí. Sí, hay muchas que tienen cura, otras que permanecen en el cuerpo y depende del grado de cada una de estas patologías. Entiendo que al menos el VIH todavía no tiene cura. ¿Tiene el conocimiento sobre los condones femeninos? ¿Lo había escuchado alguna vez? ¿Lo ha visto? Sí, lo había escuchado, sí, 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 pero no se usa tanto. Se usa más el condón y de hecho hoy día casi ni se usa el condón tampoco. Entonces, como que hay que volver a estas prácticas de cuidado, de autocuidado. O sea, no sé si es como condón femenino, o sea que hay muchas maneras de prevenirlo por la parte de la mujer, pero no sé si existe un condón femenino. No, no, no lo conozco. Mira, creo que lo escuché como en una conversación de amistad, pero como que en el centro de salud jamás me han ofrecido eso. Exacto, sí, sí, lo sabía. Es complejo, ahí tiene la relación, en este caso femenino-masculino, tiene que ser súper bien consensuada en cómo se cuidan y todo. Así que bueno, en realidad también las personas que andan con diferentes parejas tienen que hacer lo mismo. He escuchado, he leído con respecto al uso, pero no ha sido de mi abuso habitual, lo desconozco. No, no me han ofrecido. Los invito a todos a que puedan compartir el video y si tienen cualquier duda que nos escriban para que resuelvan todas las dudas que tienen y así podemos llegar a más personas con este video. Ya, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.